También es una obra importante, linda, más allá de que nosotros tenemos un CDI que está funcionando bien y tal vez las instalaciones todavía cubran las necesidades, pero realmente este que es nuevo está muy bien hecho y muy lindo. Justamente como hablábamos recién por la ubicación que tiene Catriló, por las fuentes de trabajo, y bueno, este tipo de obras hace justamente el crecimiento del pueblo. Tenemos pensado en ese por ahí pasar a los más chiquitos, hacer la parte maternal, digamos, para que estén contenidos y por ahí separados un poco más de los otros más grandecitos. Así que bueno, eso tenemos que ver ahora cuando lo inauguramos cómo se reparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!